A tan solo 15 minutos de la cabecera municipal de Comala, por la carretera que conduce a San Antonio, justo 9 kilómetros antes, encontramos un corredor gastronómico que representa una buena alternativa para disfrutar un rico desayuno o comida. Creo que tenemos una comida muy rica, tenemos un clima como les dije muy agradable, tenemos neblina cuando llueve. Tratamos de que todo el público que viene a comer aquí esté contenta, que sea un lugar que les guste, que sea agradable, que se sientan como en su casa. Nosotros tenemos aquí año y medio trabajando, iniciamos en diciembre. La comida está muy sabrosa, primeramente, porque la gente no lo dice. Aparte, pues nos apoyamos más que nada económicamente y lo hicimos con esa intención de dar un servicio al turismo que viene para acá y apoyarnos nosotros y algunas familias a las que de alguna manera les damos trabajo fines de semana. De lunes a domingo, desde las 7.30 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, la Cocinita de Rosy, Merendero, Las Delicias de Doña Chuy y Eva, ofrecen ricos y variados platillos elaborados con higiene y calidad en una cocina rural. Te podemos ofrecer aquí un rico tatimado, costilla en salsa roja, los famosos chiles rellenos de la Cocinita, un chocolate con un rico pan de comal, frijoles fritos con un queso riquísimo, con una salsa de molcajete, unas tortillas prietitas o güeritas, depende del gusto de cada de las personas, unas tortillas doraditas, chilaquiles, una birria de res, un menudo, una pepena que también es muy famosa de aquí de la Cocinita, la pepena, los chiles rellenos, las costillas, los sopes, los tradicionales sopes de crema con queso. Lo típico ofrecemos la pepena, caldo de res, costillita en salsa roja, en salsa verde, enchiladas rojas, enchiladas verdes. Tratamos de ir haciendo lo que la gente busca porque es lo que la gente pide, más que nada aquí es eso. De 8 a 6, 7 de la tarde estamos aquí todos los días. Un ambiente campirano y clima siempre fresco son el marco perfecto para degustar los alimentos en este corredor gastronómico. Le invitamos a que lo visite. Para mayor referencia, continúe el camino 150 metros adelante del crucero que indica la entrada a la comunidad de Cofradía de Xuchitlán. ¿Qué dice? ¿Se antoja, verdad? No pierda la oportunidad de visitar este corredor gastronómico en Cofradía. Es una excelente alternativa. Y bueno, pues el clima, ni qué decir. En esta ocasión con imágenes de mi compañero Enrique de la Mora, para Noticias 12.1, Noemi Castor. ¡Mmm!